Y la rectora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la doctora Lilia Cedillo, inauguró la edición número 18 de la Convención Regional para conmemorar el Día Mundial del Medio Ambiente. Esto en las instalaciones del Jardín Botánico de la institución. Este foro reúne a investigadores, a instituciones y representantes de los gobiernos de Puebla y Tlaxcala para proponer soluciones sobre la escasez de agua, sobre cómo sanear la cuenca de la Toyac. La rectora estuvo acompañada por el secretario de Educación en el Estado, el maestro Melitón Lozano, quien destacó que para revertir el daño ambiental se requiere la suma de voluntades. Entonces sí estamos frente a una verdadera crisis, estamos frente a una crisis civilizatoria y por lo tanto tenemos que reaccionar. A la mejora del ambiente requieren de mover conciencias y creo que si empezamos por mover las conciencias de nuestros estudiantes, de nuestros trabajadores académicos y no académicos, empezamos a limpiar nuestro hogar.